Luis Miguel, la serie sigue dando de qué hablar. Aún no existe una confirmación o negación oficial al respecto. Sin embargo, Xavier Noval, quien parece ser amigo de los actores Diego Boneta y Camila Soti, ha compartido una fotografía que parece anticipar que el deseo de los seguidores del ídolo mexicano se hará realidad. En su cuenta de Instagram, Xavier publicó una fotografía en la que aparece sentado en una sala junto a Diego y Camila protagonistas de la primera temporada y junto a ella anotó, preparándonos para la temporada 2 Almohadilla actor de Almohadilla Xavier estrella Almohadilla parte del cast Almohadilla el nuevo fichaje Almohadilla el sol quinceañeroso y Almohadilla es oficial Almohadilla ya tienes competencia Boneta. La fotografía generó de inmediato revuelo en redes, pues podría ser también la confirmación oficial. El romance entre Diego y Camila, pues en ella aparece el también cantante acariciando la pierna de la guapa intérprete. Los rumores de romance entre Diego y Camila circulan desde hace varios meses. Sin embargo, tomaron fuerza cuando a principios de agosto se revelaron en Twitter una serie de videos en los que la pareja aparece en una situación romántica durante una cena en Cancún. Más noticias en MSN, Camila Sodi y Diego Boneta captados en, Pleno Romance. Guión video de imagen televisión haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente ya tienen sus muertitos, que dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlateloico en la última parte de las memorias de Díaz Ordaz, vemos lo que escribió sobre la matanza del 2 de octubre. Le dedicó apenas 10 páginas, y afirmó que México era el mismo antes y después de la matanza de Tlatelolco. Imagen televisión así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sufrió un atentado en su contra este fin de semana. Él culpa a la ultraderecha venezolana y al presidente de Colombia de este atentado. Imagen televisión detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM y su hija. Al parecer fue la exnovia de la hija. Imagen televisión un cancelar 00224 configuración desactivado HDHQS de lo Camila Sodi y Diego Boneta captados en, Pleno Romance. Imagen televisión ver más videos compartir 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 tuitear compartir correo que mirar próximamente ya tienen sus muertitos, que dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco. Imagen televisión 916 así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó. Imagen televisión 3.2 detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM. Imagen televisión 040 José María Torres estrena blog para hombres. Imagen televisión 2.10 programa completo. El minuto que cambió mi destino. Fernando Allende. Imagen televisión 42.07 África Zavala habla. De su relación con Yáñez. Imagen televisión 139 panadero que regresó mil pesos. Zahid fue a conocerlo. Imagen televisión 435 cocina de solteros. Hamburguesa de atún. Imagen televisión 1058. Atala Sarmiento piensa en convertirse en mamá. Imagen televisión 354. Manuel Clogutier, hermano de Tatiana, acusa a Bartlett de matar a su padre. Imagen televisión 048. Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente. Imagen televisión 321. Diego Boneta y Camila Sodi con las manos en la masa. Imagen televisión 1.50. ¿Por qué mi hijo adolescente no me escucha? Imagen televisión 621. Todo sobre la demanda que enfrenta a Islindervés. Imagen televisión 650. Alma Cero y Edwin Luna siguen casados. Imagen televisión 1.58. Nacho Lozano. La deuda billonaria que nos deja este sexenio. Imagen televisión 10. El siguiente. La deuda billonaria. Me waste E. La deuda billonaria. Me waste E. ¡Gracias!